Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablar a los pericos Siguen viendo como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezos no fue suficiente Y para detenerme no No les daré el gusto de verme mal No le busques porque encuentras, aquí cargo la cuarenta Pero me la quito pa' pegarme en tiro y romperles toda la jeta Voy directo pa' la meta, no retrocedo, sigo en recta Paso firme y seguro, el comentario no me afecta Tu envidia fácil se detecta, soy una persona directa Sigo con los míos porque el mundo es frío, la gente ya no respeta Se matan por esa chuleta, por eso me mantengo alerta Y si una se me cierra, sé que se me abre otra puerta El que busque, encuentre y se van a topar Y poco a poco se anda lejos En las buenas todos andan En las malas se acobardan Subes y te llaman bajas Nadie te habla, así está la tranza Tengo gente de confianza Que me protege la espalda Sonrisa en mi cara No hay noticias malas Los verdes no faltan Regresé más fuerte Claro que se puede Yo estoy firme con la gente Sí Que conmigo siempre sé por tolear El negocio avanza Esto es una balanza Cuídate del agua mansa Sí Merecido me tengo este lugar Ahora ya tengo los verdes Verdes como las serpientes Que se acercan sigilosos Cuídame lo tuyo que si no lo pierdes Cuando uno la mano te muerde El otro la pata te mete Por eso ando con poca gente Pa' no estar con el pendiente Si tú lo pequeños y grandes los sueños La cosa está interesante Tengo un empeño y me prendo otro leño Tranquilito pero constante Mi objetivo es gigante Pero yo me siento igual que un diamante Y yo eso es lo importante Vamos siempre pa' delante Tranquilito Despacito Voy subiendo Voy subiendo A mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza Lo materializa Le estoy dando De que hablar a Los pericos Siguen viendo Como voy creciendo Y es solo el comienzo Hagan lo que hagan No voy a parar Estoy listo pa' calar Plus Le estoy listo pa'al Y es solo el otro Lo 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 Lo